Dios mío, no puedo creerlo, te estuve esperando toda mi vida para... Abrázame con esos brazos, con esos brazos tan fuertes, quiero amarte con pasión. ¡No! ¡Morena infiel! ¡Teresita! ¡Mesalina! ¡Teresita! Todo esto se lo voy a contar. Pero la vida te puede sorprender y enviarte a una persona que te quiera, ¿sabes? ¿Eso fue un coqueteo o me parece? ¡Léelo! No, ¿qué? Pero... Estamos fingiendo riqueza. ¡Ya sé cómo vamos a ayudar a la Noni! Una obra de teatro, teatro musical. ¿Y sabes cómo se va a llamar? Yo tengo un nombre también ya. Francesca Maldini, el musical.